Rafa, alta. Gerardo, quiero denunciar este Twitter con una pausa creativa. Le escriben a Gilberto Alcalá, un joven, Mark Solis. No me aburre ver siempre discutir a GBLO2008 y a Rocampo. Y responde Gil, parte de mi trabajo, ni modo. Para eso me pago. No, bueno, ¿y está mal? ¿Dónde está lo malo? Si no contesté. Si no contesté, alguna grosería. Es parte de mi trabajo estar aquí escuchando el comentario de Rafa y tuyo. ¿Dónde está lo malo? No, 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 lo chiste es que opines. El problema es el... Ah, no, bueno, pues déjalo opinar. Ve la gente cómo te jode, que no dejan hablar. Se queda uno callado y se queda uno viendo. Luego me traes un par de huevos. Aquí a toda la página. A ver si algún día los utilizas. Acá están. No, Rafa, no, es que no has visto esto, Rafa. Trae unos par de huevos en las manos. No, ¿sabes? No, aviéntaselos. Ah, ¿es verdad? Sí, sí. Se lo pongo en la mesa. Se lo pongo en la mesa. Ya vamos a ir para calmarnos. No, pero ¿dónde está lo malo? Él quiere hacer subar fútbol aquí, no puede. O sea, quiere traer la bola a todos los despedidos. Entonces, por favor. No, no, no. Para que él pueda hablar. No, aquí viene valor para decir las cosas. Aquí no es. Luis, si puedes hablar con todo respeto al jugador. No, con todo respeto al jugador. Es un tramposo. Ah, sí, yo estoy diciendo eso. Con todo respeto. No, el señor es un tramposo. Ah, no. Y el árbol es un tramposo. Una cosa es que tú gritas. Ahí me está diciendo, decía Carlos Sosa, oye, ¿cómo grita? Ayer gritó. Porque me apasiono. Ni modo. Pues me apasiono. ¿Qué quieres que le haga? Los gritos son peor que una falta táctica. Otro, otro, Rafa. Por ahí contesté otro. ¿Lo tienes? No, no lo tengo. No, es que me dice la gente, oye, ¿por qué no? Pues que dejen hablar, pues. Coño. 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 Coño.